Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Hoy es sábado, sabadete Un poco de mentirisilla, en verdad, porque esto estoy grabando un día antes en directo, ¿vale? Como está viendo todo el mundo para allí Pero bueno, hoy es sábado, a fin de cuentas Así que hoy, sábado, sabadete, es día de reaccionando En este caso, ayer o para vosotros, gente del futuro, hace dos días, ¿vale? Jager publicó esta vaina, que en este caso es el nuevo millón de IQ O sea, Ace Trick to Counter Bandit and Cair Pues eso, amigos, que siempre en inglés suena como super guau de penícula, bro Así que vamos a verlo, compañero, démosle volumen ¿Cómo que? ¿Que hace un nuevo vídeo? Me gusta esto, aquí con el Calamardus Vale, a ver, lo explico, porque he visto la media duro y me lo... Sí, lo he entendido de primeras Puedes poner el escudo y como en el escudo puedes poner cositas Pues aunque esté rectificada la pared, puedes romperlo en tuyo, ¿no? ¿Verdad? Es buena, en verdad, gente, o sea, es buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? No digo que es muy buena Porque puedes hacer internamente eso Aunque pierdas uno de los dos escudos que tienes con Osa Jodete, viene de putísima madre, la verdad Pero estamos en directo cuando estamos grabando esto, por eso están allí, ¿vale? La gente en directo, hola, la gente, saludan ¿What? Wow Se ha pegado 21 segundos, creo que han sido Ah, que te va pidiendo la pizza, dice Bueno, no sé si ha sido el... Esto, wow Madre mía, se mata el entello, vaya dos pacos Vaya dos pacos De hecho, ayer a mí me pasó uno y algo es igual Bueno, ayer, que para vosotros hace dos días Una triple ¡Triple call! ¡Oh! ¡Eh! ¡Joel, dices! Es un poco de volumen que no escucho Ahí está No escuchaba Click to Jager Click to Jager ¡Qué perro, eh! ¡Qué perro! Como sabía lo que se venía, eh Mira la cámara Y no la ve, eh Hostia, el bala que te cagas, eh Buah, se va a matar ¿Se van a matar los dos? No lo creo, no, sí No, la verdad que no ha funcionado La verdad Casi crack, pero no Ey Foto Hostia, si el parque de atracciones es antiguo What the fuck Ni me acordaba Vaya feelings, tú Vaya recuerdos Era el C4 de una persona que ha matado A ver Señor Un segundo A ver, a ver Uh, quiero ver esto de nuevo, eh, gente Qué locura, tú Parque antiguo Qué recuerdos Si no ves, irá negro el puto mapa, tú Vale, ha matado a Nath No puede ser Ah, pues sí que puede ser Qué cojones A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y qué pone justo en el chat? Ah, que se estaba laggeando Mira, es que claro Justamente he visto a esto, gente Se estaba laggeando Por eso lo ha matado Porque ha muerto Estaba laggeado Y le está dando el C4 Y ha explotado mientras estaba muerto Qué feo, tú Qué perro Hostia, vamos allá con los clips antiguitos, eh Madre mía, Jager Joder Bueno, en verdad este mapa sigue siendo así, ¿no? Si es el base de Air Force nuevo, tú Uh, esto es coreano, ¿no? What? ¿Si le ha abierto la cabeza? A ver, a ver, a ver Vamos a ver cómo le ha volado la cabeza Esto solo se puede hacer en edición, ¿vale? O sea, literalmente de aquí en YouTube Uy, 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 uy Madre mía, Ivana Has estado a punto de ver a tu abuelito Madre mía What the fuck Literalmente es un Giri Y para mí me ha pegado cuatro bolazos en la cabeza Y el C4 ha explotado y me ha matado igualmente De locos, ¿eh? Lo sabía ¿Por qué la gente directamente dispara cuando se va a ir? Me explico ¿Por qué las cabellas hacen esto? Bueno, las cabellas malas, obviamente Ven a alguien, lo siguen Y le van a disparar cuando ya lo van a... Cuando se va a poner al cubierto Qué locura Qué perro A ver, lo entiendo, no Hace un poco mala suerte He dicho qué perro, pero en verdad lo ha hecho sin querer, ¿vale? Porque su intención era rescatarlo O sea, reanimarlo Pero la opción era de eso La F es la misma para reforzar aquí ¡Ah! ¡Me has creído, wey! ¡Hasta luego, cracker! ¿What? ¿What? No, no, se ha visto que se ve por la izquierda Madre mía, no será andén 10 y 3 cuartos O como se llame Es que no me he visto mucho Harry Potter, la verdad Pero sé que hay una cosa que se llama así Andén 9 y 3 cuartos Madre mía, pues toma 10 y 3 cuartos Bueno, pues es un andén ¿Cuánto le ha quedado, tú? ¡Hopo! ¡Dale! Madre mía, hermoso ¡Halian! ¡What the fuck! Son las gente con las que estuve jugando Jair, tú Madre mía ¡Ah! Se mata Madre mía Madre mía ¡Makaku! ¡Qué tóxico, tú! Tiene que morir el perro ese Lo malo que es, tío Tiene que haber muerto 10.000 veces el perro ese, pro tóxico ¡Oh, qué buena! ¿Qué hace? Se iba a la finca en vez de matarlo a Bocajarro, tío ¡C4, Wizz! ¡Wizz, si queréis vivir! Será perro Hay veces me sorprendo de lo que piensa la gente El pensamiento rápido de la gente Hay veces que es muy absurdo Tirando a que pueden ser literalmente Pues, en fin ¡No way! Otra vez, ¿no? ¡Wow! Manito, manito Madre mía La pedazo de estampiedad se te viene ahí Y gana Se ha hecho un 5k ahí el perro ¡Eh! ¡Un Jaker! ¡Toma! ¡Pelea escopaitas! Espérate, que los dos son Vamos Cruz de raya, vaya Le va a rebotar para afuera No está viendo que está rebotando en el pico ¡Dios santo hermoso y bendito! Se ha quedado africano No sé cuántos mil millones de años, tío Nah, resulta que Warden es buenísimo El Warden no pegue a gente Recordadlo Nah, el Warden está roto Perrotísimo No, encima es el perfecto counter para eso ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me lo digo ¿Cómo es que? ¡Ay! ¡Qué guapo es ese! ¡Wow! Ha hecho como la cabeza más mejor del mundo Algo así Madre mía Estaba montada la moto tú Pero llevaba un... Un exceso de calipo Vamos a decirlo Ah, es el modo de repetición Vale, vale ¡Tonto! ¡Hostia! Me pensaba que era la cabeza también ¡Detrás! ¡Lo has escuchado! ¡Lo has visto! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡What the fuck! ¡Uy! ¡A tú! ¡Bueno! ¿Imaginais este arma así, gente? No hay poder mica en la MP5 He jugado a un novatillo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Se puede reautoranimar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¡Se reautoranimar! ¡Míralo! ¡No way! ¡Y lo espero! ¡Mátalo! ¡Ay, Dios mío! Es que me diga la gente con un vida, ¿verdad? ¡Oh! ¡Y madre mía! ¡Se carga a tres tíos ahí! ¡Por todo en fila! ¡Venga! ¡Panda que otro también! ¡Madre mía! ¡Vaya dos tú! ¡Vaya dos se han ido a juntar! ¡El hambre que os gana de comer! ¡Oh! ¡Pras player plays! ¡Uh! ¡Uy! ¡Wow! ¡Amazing, eh, gente! ¡Wow! ¡Hola, tío! ¡Buenas tardes! ¡Wow! ¡Amazing, tío! ¡Wow! ¡Así que soy yo literal, eh! ¡Buenos, señor! ¡Buenito ese! ¡Ah! 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 ¡Es ultra-K, pero ya bastante bonito! ¡Qué musicón, eh! El defensor ha sido descubierto Toma, muñetazo a los vientos, le va a pegar el Blitz Se ha sacado toda la MOA, ve, lo tiene allí, la puerta Ah, no, es el Loryx ¡Desatado! ¿Cómo funciona? A ver, gente, es cosa mía o esto es de putos locos la carencia, su carencia ¿Cómo es esto tan preciso? ¿Esto es así? ¿Esto es tan preciso, en serio? ¿Me estás diciendo que eso es tan preciso? Ah, bonita, bonita Hay putos locos, eh ¡Qué buena, eh! Haciendo ahí la de infiltradillo, eh Este es el antiguo, entiendo, ¿no? ¡Uh! ¡Uno puseando! ¡Oh, no, olvídate, ha muerto! Lo he matado Me enterré su clave en el campano, cha ¡Cuidado! Una lucesita muy guapa Tómale, perro ¡Uh! 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 ¡Y nadie dispara para arriba, eh! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¿Ese iba ahí, loco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Caíste en esta, wey! ¡Mi gente! ¡Un placer! ¡Buen fin de semana! Porque esto está grabado, por supuesto, un sábado o sabadete Si no, ¿cómo voy a grabar yo cosas antes de tiempo? ¡No, hombre, no! Los youtubers graban todo el mismo día que van a hacer las cosas, por supuesto ¡Un placer! ¡Un buen likecito! Y nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! Jnkoil Este video ha sido real El Terran Subtitulado Gracias.